Hola, hola, bienvenidos otro día más a nuestro canal Hoy empezamos la semana con una rutina de glúteos Como podré estar observando, hasta me falta la voz Me tiemblan las piernas, estoy sudando, literal Ya me contaréis Sí que uso equipamiento, pero vamos a hacer un calentamiento, una activación de glúteo Nuestra rutina y vamos a terminar para terminar de matar el glúteo con bandas y con nuestro propio cuerpo Así que sigue conme con esta rutina hasta el final Guárdala en tus favoritos para ir haciéndola tres veces por semana Durante por lo menos un mes y luego vas variando Y nada, os dejo con la rutina Come and fly away with me 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 Don't you be afraid, everything will change you and I Jumping off the edge, this dream is love and die Come and fly away with me Come and fly away with me Come and fly away with me We're rising, we're falling, we're making blue We're climbing, we're soaring, a thousand views We're climbing, we're soaring, a thousand views ¡Gracias! 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 y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!